Hoy es primer viernes de mes de junio y eso es muy importante porque significa que es el primer viernes de mes del mes del Sagrado Corazón de Jesús y por eso una petición especialísima para usted, si usted está escuchando estas palabras, créame, créame, el Sagrado Corazón de Jesús le quiere decir esto comulgue, comulgue el día de hoy, repare al Sagrado Corazón de Jesús, repare las afrentas que el Sagrado Corazón de Jesús está sufriendo en su país, en todos nuestros países, el Sagrado Corazón de Jesús le necesita y algo que pueda hacer usted es comulgar vamos a hablar justamente de eso el día de hoy y de algunos comentarios que nos han dejado aquí en el canal del Sagrado Corazón de Jesús y a continuar con la novena que estamos camino al 11 de junio, día del Sagrado Corazón de Jesús Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús les agradezco muchísimo por acompañarnos en realidad, las palabras del inicio son muy serias usted sabe, el Sagrado Corazón de Jesús nos pidió de manera muy especial que comulguemos los nueve primeros viernes de mes y bueno, si lo podemos seguir haciendo es muchísimo mejor, hoy es primer viernes de mes y del mes del Sagrado Corazón de Jesús entonces la comunión de hoy es muy importante, por favor vaya a la parroquia, si tiene una comunión, si no tiene una parroquia cerca trate de ir a otro lugar como dice un obispo famoso de la iglesia, un señor Schneider estos viajes que se hacen para comulgar si usted no tiene comunión cerca son auténticas procesiones y peregrinaciones, entonces haga una peregrinación a otro barrio mire que pueda hacer para poder recibir la Sagrada Eucaristía es realmente muy importante y vamos a rezar para que usted lo pueda conseguir me pone en los comentarios que hacer este es muy especial este video como los viernes hemos estado haciendo de conversar con usted, de relacionarnos, de que usted recuerde que este no es un canal de televisión yo no soy un presentador de noticias, que se sienta aquí y habla y habla y habla solamente sino que hay alguien quien escucha al otro lado y nos responde usted puede poner aquí sus comentarios, usted puede decirnos aquí que le parece el apostolado del Sagrado Corazón de Jesús como va ese junio, como va usted preparándose para el gran día del Corazón de Jesús ya pudo inscribirse en el Grupo de Familias del Corazón de Jesús debajo de este video acuérdese que quienes se inscriben en el Grupo de Familias del Sagrado Corazón de Jesús todos quienes están en el Grupo de Familias sus nombres van a ser llevados a pared lemonial en Francia este mes para que recen por ustedes, por sus familias y sus intenciones usted puede inscribirse en el Grupo de Familias del Corazón de Jesús aquí debajo de este video es una forma de agradecerles porque las familias del Corazón de Jesús son quienes nos permiten hacer este apostolado en realidad que Dios les bendiga y más adelante les cuento también cómo pueden tener esta estampa del Sagrado Corazón de Jesús para que le entronicen su casa bueno, algunos anuncios así iniciales para pasar con los comentarios no se olvide por favor quédese hasta el final porque vamos a rezar hoy la novena hoy es el tercer día para la novena del Sagrado Corazón de Jesús y es muy importante recordar que estamos en tiempo de elecciones sobre todo en México, como usted evidentemente sabe y también en Perú se van a dar las elecciones el mismo día, este domingo entonces hay que rezar realmente mucho al Corazón de Jesús bueno, vamos a ver qué dicen los devotos del Corazón de Jesús tengo aquí un mensaje este viene de Bogotá muchísimos saludos de doña Alexandra Taborda Palacio dice buenas noches mi hermano Cristian Dios le bendiga me encanta el canal del Sagrado Corazón de Jesús y cómo va el apostolado Dios la bendiga a usted también y qué gusto señor Alexandra dice me hubiera gustado una enseñanza ah, mire, qué interesante me gustaría que hubiera una enseñanza a nuestros jóvenes y sientan también el llamado a ser apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús utilizando a muchos santos como ejemplos para ello un saludo desde Bogotá doña Alexandra Dios la bendiga mire qué interesante lo que usted dice señora Alexandra y esto para muchos que no se escuchan que tienen jóvenes en casa recién me llegó una experiencia muy buena, muy interesante de unos buenos amigos ojalá estén viendo este video que se llama el hombre, el marido se llama Argenes tiene un nombre particular y la mujer se llama Steffi y los dos tuvieron sobre todo el marido un proceso de conversión él era protestante y se convirtió nos llegó esa nos llegó esa referencia si, nos contó y ella estaba muy angustiada porque la hija la historia que muchos tenemos o sea, los hijos los más jóvenes no quieren son así medio rebeldes no, yo para qué voy a ir a la iglesia a mí me gusta esta música cosas de esas bueno anote esto señora Alexandra no es consejo mío es realmente de muchos santos que dicen esto en la casa se predica con el ejemplo ya en la casa se predica con el ejemplo no es es prácticamente inútil a veces ponerse sentar a la persona al muchacho y decirle mira te voy a explicar por qué esto está mal a veces es llover sobre mojado es tremendo pero con el ejemplo los jóvenes se van convirtiendo eso le pasó a este amigo estábamos hablando este consejo le di no es mío es de varios santos que he leído y la hija se convirtió y ahora está viendo los videos me dice a lo mejor está viendo este video también entonces mire qué importante que es sobre todo predicar con el ejemplo ¿no? y el ejemplo que lo tiene dentro de casa así que señor Alexandra ahí usted puede tiene una buena idea para seguir ese apostolado con los más jóvenes y después que se siguen acercando y aferrando más a la iglesia es siempre bueno pensar en nosotros ¿no? cómo nosotros llegamos a la iglesia en mi caso imagínese fue una cantidad de milagros que si alguien me sentaba y me explicaba por qué yo estaba mal no hacía caso pero Dios tiene sus metas usted sabe así que Dios la bendiga señor Alexandra tengo aquí ah mire un mensaje de doña Edna Flamenco Chie que vamos a rezar todos todos por esta intención por México nos dice ella para que salgan estos grupos de poder a veces ocultos ¿no? y en las próximas elecciones se vote para beneficio del país que viva Cristo Rey señora Edna en realidad vamos a rezar mucho y estamos rezando porque México es importantísimo en la región importantísimo si México está bien toda la región de cierta manera está bien si México está mal eso también se pasa para otros países México es un referente en muchísimos sentidos México Argentina son un referente respecto a la situación de Hispanoamérica en general entonces vamos a rezar muchísimo en realidad por las elecciones para que las cosas vayan bien bueno a quien más sino rezarle a nuestra señora de Guadalupe al sagrado corazón de Jesús y por eso no se olvide quédese hasta el final porque vamos a rezar la novena y eso es muy importante este es un mensaje de doña Lilia Rogolini que nos escribe desde Argentina muchísimos saludos Argentina varios mensajes nos llegan de ahí y yo tengo familia en Argentina no sé si lo había contado y varios amigos así que un gran aprecio por esa maravillosa tierra la Argentina no se va dice doña Lilia no se va a contagiar con el cuerpo de Cristo con una sagrada eucaristía se refiere a esta hicimos un video sobre esto y el COVID y todo eso pero muchísimos sacerdotes en el mundo hacen más caso al gobierno eso es cierto y al nuevo orden mundial y prefieren perder su rebaño que triste o por lo menos que se haga un plan para que podamos tomar el cuerpo de Dios saludos desde Argentina es totalmente cierto señora Lilia muchos muchos escriben con eso y hay que rezar ¿sabe? nosotros desde Ecuador tenemos un problema muy parecido no en todos los lados quieren dar la sagrada eucaristía no en todos los lados la quieren dar bien ¿sí? un amigo imagínese está en dése cuenta como esto tiene niveles un amigo está en Alemania y me dice que allá encima de todo hay sacerdotes que usan guantes quirúrgicos guantes que allá con esos guantes se trata la basura literalmente pensar y que topar esas manos consagradas cubiertas de guantes de látex doloroso en realidad doloroso entonces hay que rezar mucho por tener un lugar por tener la forma de poder tener la sagrada eucaristía eso bueno no es fácil pero tampoco es imposible así que más que nunca hay que rezar al al sagrado corazón de Jesús por sacerdotes santos ¿no? en verdad que sí Dios la bendiga doña Lilia muchos saludos a Argentina y siga viendo este canal adelante tengo acá un mensaje este parece que no me pone de dónde es ah pero es de doña Eugenia Soto que nos comenta cómo le fue rezando a su ángel de la guarda y mire qué interesante lo que nos dice hace dos días recordé lo que enseña el santo padre Pío hice un trámite y recé al santo ángel de la guarda y el ángel de la guarda y al ángel de la guarda de la persona que me estaba atendiendo y me fue maravilloso me atendió excelente súper interesante es muy bueno lo que usted ha hecho señor Eugenia porque muchas veces uno eso es una tentación propiamente decir no este tema es fácil lo voy a hacer yo mismo qué voy a estar molestando a Dios y a mi ángel de la guarda por estas cosas lo voy a hacer yo mismo no tengo que darme tantas vueltas falso totalmente necesitamos nosotros del corazón de Jesús necesitamos de nuestro ángel de la guarda siempre y todos los días en realidad Dios la bendiga muchísimos saludos señora Eugenia tengo aquí Mie este bueno qué bueno que nos sigan de varios países para poder rezar de varios países un mensaje de un mensaje de Perú dice le ruego que en la Santísima Misa pidan por las almas de los fallecidos de COVID señora Rosa no es usted la primera persona que nos lo pide el otro día nos mandaron un mensaje lo tengo en el celular que nos decía recen por los que en este momento están muriendo de COVID y rezamos y rezamos creanme rezamos todos los días porque en estos tiempos de peste tenemos que rezar mucho más en realidad así que cuente con eso por el Perú también para que elijamos un presidente según el sagrado corazón de Jesús en verdad que sí en verdad que sí señora Rosa hay que tomar tan en cuenta eso nuestra señora de Fátima siempre diciendo que los errores de Rusia se esparcirán sobre el mundo y ahora todos tenemos en nuestros países este dilema todos tenemos alguna parte de esos errores de Rusia que han tocado ya la puerta de nuestros países recemos recemos para que nos libre de estos azotes en verdad Dios la bendiga señora Rosa y créame rezamos por el Perú también muchos saludos y ah mira este un milagro impresionante este nos lo cuenta doña Rogelia nos pone no se olvide aquí en los comentarios que usted nos ponga decir desde donde nos escriba dice doña Rogelia Ave María Purísima cuando le hice la promesa a la Virgen María de rezar el Santo Rosario en la madrugada por una curación de cáncer dice ella como que me arrepentía o sea como que me daba cosas hay veces que pasa eso que uno le hace promesas a la Virgen y después echa para atrás en el fondo es por desconfianza porque le da uno miedo de que la Virgen no cumpla y eso está mal bueno pero dice ella también como que se arrepentía pero cada madrugada que lo hacía me sentí en gran paz y por mi enfermedad fui teniéndole confianza y sé que ella rogó para que yo sanara y adivine así fue y se curó se curó de cáncer imagínese wow hoy sigo haciéndolo y me siento en inmensa paz en mi corazón y lo seguiré haciendo hasta cuando Dios quiera y ella por cierto así sea el sagrado corazón de bendiga el sagrado corazón de Jesús le siga bendiciendo usted señora Rogelia muchas gracias por contarnos esos milagros es muy importante por eso estos programas para acordarnos de que los milagros existen es raro que uno tenga milagros todos los días no es cierto o sea uno estar siempre en milagro en milagro en milagro milagro tras milagro eso no pasa sería muy extraño que pase por eso lo que nosotros vamos a hacer y es bueno estar aquí dando estos comentarios para acordarnos que los milagros existen y pasan en todo lado en todos los lugares de América sobre todo a quienes son así más devotos del sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo bien tengo aquí un mensaje adicional ah mire esto tiene que ver con el primer mensaje de Doña Alicia todos los días le rezo a mi ángel de la guarda nos dice ella y como mi hijo no ora su ángel de la guarda porque ya es adulto y ya no lo hace como cuando era niño yo le hablo al ángel de mi guarda para que le hable al ángel de la guarda de mi hijo ese es un excelente consejo como decía el padre Pío el ángel de la guarda es nuestro amigo de infancia así que vamos a seguir rezándole mucho porque todos nuestros seres queridos vuelvan a la fe sobre todo el ángel de la guarda es uno de los principales interesados en eso no es cierto muy bien tengo aquí un mensaje también de Chile yo creo que con este vamos terminando para rezar la novena que nos dice en Chile lo más terrible está pasando en la región de la Araucanía al sur en los alrededores de la ciudad de Temuco oremos para que el señor y la virgen nos libren del terrorismo viva Jesús viva Jesús en realidad señora Ana Ana nos escribe desde Chile y que sea el corazón de Jesús quien nos proteja porque ninguno de nuestros países está realmente exento de todos esos graves problemas que nos traen en el fondo los errores de Rusia que se esparcieron sobre el mundo como dice nuestra señora de Fátima en verdad que sí bueno vamos tengo un par más de comentarios pero ahora vamos a procurar rezar la novena así que tengo aquí para no demorarnos demasiado si no usted sabe que yo podría hablar media hora pero vamos a rezar la novena muy especialmente por las intenciones de nuestros países por nuestras intenciones particulares y yo le pido por favor ahí dentro de sus intenciones también ponga una por este canal y por el apostolado que hacemos del corazón de Jesús y para que más familias quieran unirse a las familias del corazón de Jesús y apoyen este apostolado este apostolado el llegar a más personas el que este canal siga creciendo tiene algunas digamos algunos gastos algunas cosas sobre todo repartir material y las familias del corazón de Jesús son quienes hacen posible eso no se olvide que el corazón de Jesús dijo que quien ayuda a difundir esta devoción quedará para siempre inscrito en el corazón de Jesús ayudar a este canal no es la única forma de difundir la devoción al corazón de Jesús pero es pero también es una manera de hacerlo y de pronto usted se siente tocado hacerlo y Dios le bendiga de esa manera además vamos a rezar nosotros todos los días por usted y por su familia eso no lo olviden nunca bueno vamos a rezar entonces por este tercer día día tercero deme un segundo se me perdió aquí un poco bueno entonces vamos a poner la intención especial que usted necesite en este momento en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén no se olvide vamos a rezar por su intención la que usted tenga en este momento por nuestros países sobre todo por México y Perú en este en este domingo de elecciones y por el canal del Sagrado Corazón de Jesús para seguir creciendo cada día más cuando vuelvo a poner la consideración del Sagrado Corazón de Jesús para contemplar a efectos para la imitación y descubro su grande humildad y mansedumbre ese ejemplo la gran humildad y mansedumbre oh Dios inmenso oh excelso amor oh humildad extrema del corazón de Jesús que no solo se hizo de inmenso a pequeño de creador a criatura de inmortal e impasible a mortal y pasible y de Dios a hombre todo lo que ha hecho Dios por nosotros y nosotros somos orgullosos como pavos reales caramba sino que pasó más adelante el corazón de Jesús y pareciéndole todavía mucha grandeza se despojó aún del ser humano para esconderse bajo la apariencia del pan el pan que está en la hostia o sea con Dios mismo que está en la hostia para hacerse manjar y entrar en nuestro corazón y hacer con cada uno que le recibe invisiblemente lo que visiblemente solo ha hecho en una de sus más favorecidas esposas o abatimiento y mansedumbre incomprensibles como entendernos tanta humildad en nuestro Señor Jesucristo ya no me queda que admirar sino que pedir a mis ojos y a mi corazón que se liquiden en lágrimas viendo tanta soberbia en el corazón de los hombres después de tanta humildad del corazón de Jesús por esa humildad del corazón de Jesús vamos a pedir nuestras intenciones y apegarnos cada vez y cada día más fuerte a él Dios le bendiga muchísimas gracias por acompañarnos no se olvide por favor de comentar si puede en los números que aparecen en la pantalla de pedir esta imagen del sagrado corazón de Jesús que estamos distribuyendo de manera gratuita para que la puedan entronizar a los números que aparecen en pantalla y si usted puede también inscribirse en el grupo de familias del sagrado corazón de Jesús Dios le bendiga no tiene idea de grande man de ayuda que viva Cristo Rey que viva el sagrado corazón de Jesús y que viva el inmaculado corazón de María nos vemos entonces el día de mañana